Hola. Híjole, tiene cola de pescada, oiga. Ay, usted tiene cara de espanto. ¿Qué va a llevar? Todo está a muy buen precio, ¿eh? Pues me da una de camarones y otra de ostiones. Ay, mire, también lleves el primo Chuy. Es un fresco. Como todos los presentes, supongo. Supone bien. Oiga, ¿y los va a quedar para llevar o se los va a comer aquí? Fiesta es un cachito de lo nuestro. Gracias por ver el video.